Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol El fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol El fruto de un árbol no podrá madurar Mientras se encuentre apartada del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Fuera de tu palabra Dios no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar En esa atmósfera celestial Y así podrá madurar Porque ya sabido el sol El poder vivificador Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu Y también nuestros cuerpos Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu Y el mismo Espíritu Y el mismo Espíritu Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también Nuestros cuerpos totales Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también Nuestros cuerpos totales Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Que el fruto de un árbol Y el fruto de un árbol Un árbol no podrá madurar Y el fruto de un árbol Y el fruto de un árbol Una semilla no podrá nacer Mientras se encuentre apartada del sol Y el fruto de un árbol No podrá madurar Mientras se encuentre apartado del sol Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Ese fruto deberá estar en la presencia del sol Y así entonces podrá madurar Fuera de tu palabra hoy no hay vida Fuera de ti no hay otra salud En la presencia de tu palabra que besan En esa atmósfera celestial Y así podrá madurar Porque ya sabido yo El poder vivificador Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también con tu cuerpo total Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también con tu cuerpo total Y fuera de tu palabra hoy no hay vida Fuera de ti no hay otra salud Y la presencia de tu palabra que besan En esa atmósfera celestial Y así podrá madurar Y así podrá madurar Porque ya sabido yo El poder vivificador Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también con tu cuerpo Nuestro cuerpo total Y el mismo Espíritu Que levantó a Cristo Y vivificará también con uniforms ¡Fue por tu madre! Ay, fuera de puta Palabra de hoy, mi vida Cuida de ti, no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar En el santo será sin listar Y así podés madurar, porque ya ha salido el sol El poder vinificador Y el mismo Espíritu, que en verdad fue Cristo Vinificará también nuestros cuerpos totales Y el mismo Espíritu, que en verdad fue Cristo Vinificará también nuestros cuerpos totales Y fuera de tu palabra Palabra de hoy, mi vida Fuera de ti, no hay otra salud En la presencia de tu palabra quiero estar En el santo será sin listar Y así podés madurar, porque ya ha salido el sol El poder vinificador Y el mismo Espíritu, que en verdad fue Cristo Vinificará también nuestros cuerpos totales Y el mismo Espíritu, que en verdad fue Cristo Vinificará también nuestros cuerpos totales Y el mismo Espíritu, que en verdad fue Cristo Y el mismo Espíritu Vinificará también nuestros cuerpos totales ¡Gracias!